Estar al frente de una residencia modelo como esta, primero que nada agradecer al modelo formoseño que podemos hoy día poder en funcionamiento este nuevo dispositivo del Instituto IAPA, que estará conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales compuestos por psicólogos, psicopedagogos, operadores terapéuticos, trabajadores sociales, justamente que viene un poco a ampliar la red asistencial que ya cuenta el Instituto IAPA. Este va a ser una residencia terapéutica de mayor complejidad, en donde va a albergar a personas en situación de consumo problemático agudo para poder justamente ampliar los servicios que la institución viene brindando. ¿Cuántas personas van a trabajar aquí? Está contemplado que en este dispositivo trabajemos alrededor de 20 personas y vamos a tener una capacidad de poder asistir a 12 personas por el momento, siempre con la finalidad de poder ampliar nuestras prestaciones. ¿Cuáles son los tratamientos o cuáles son las formas de tratamientos que se utilizan en un lugar residencial? Bueno, aquí se realiza un abordaje residencial, que quiere decir que implica un tratamiento de desintoxicación y deshabituación, siempre contemplando los pilares de la ley de salud mental, que somos muy respetuosos y se trabaja a raíz de que la persona pueda hacer un proceso, junto con su red afectiva, también su familia y las personas con las que residen, durante un tiempo determinado y después cuando alcanzan los objetivos terapéuticos, continúan en nuestros centros de primer nivel. ¿Qué sería alcanzar los objetivos terapéuticos? Justamente lo que le comentaba, muchas veces hay personas que por el grado en el que se encuentran en relación al consumo problemático, requieren estar un periodo determinado en una residencia de estas características. Cuando alcanzan esas etapas de desintoxicación y deshabituación, pueden continuar a través de un tratamiento ambulatorio o de comunidad de vida, que son las otras prestaciones que el Instituto OIAPA tiene.